Siguiente ponente, Javier Lorente, pues ha sido premio nacional activa de tu inventiva de la ONCE en 1996, lleva en internet desde el 97 y es SEO desde el 2002, ha participado en la Olimpiada Matemática de Tudela de 2004 y el concurso nacional SEO de Azurrido del 2006. Y bueno, ha trabajado para el grupo Prisa, HMG y ahora es SEO Freelance. Y pues nada, no le robo tiempo para que nos cuente al respecto. Muchas gracias. Gracias a ti, Fernando. Buenos días a todos. Bueno, gracias lo primero a la organización por darme la oportunidad. Como ha dicho, soy consultor SEO y va a ser una charla muy orientada a intentar posicionar nuestros contenidos en WordPress, ¿vale? En buscadores. Fundamentalmente va dirigido a sitios web con un tamaño medio grande. Estoy hablando pues de más de 1.000, 10.000, 100.000, incluso un millón de URLs con WordPress, ¿vale? Yo tengo un cliente que tiene casi un millón de URLs con WordPress y esto es posible, ¿vale? Personalizando ciertas cosas. No suele ser lo habitual porque no es un CMS para sitios web muy grandes, pero a veces teniendo en cuenta ciertas prácticas o cosas que me he ido encontrando a lo largo de... ¿Sí? ¿Me lo quito? Teniendo en cuenta ciertas cositas que se pueden optimizar en WordPress, yo creo que sí que puede ser un CMS para alojar sitios web, como digo, medianamente grandes. Antes de empezar, siento deciros que la combinación perfecta, que es el título de la presentación, no existe y que va a depender de una serie de factores o circunstancias que van a ir cambiando incluso a lo largo del tiempo. Sabéis que Google va lanzando actualizaciones cada... En principio, en los inicios de Google eran una vez al mes, después fueron pasando hasta 4 o 5 años sin hacer grandes actualizaciones y en los últimos 3 meses hemos tenido 5 actualizaciones de las gordas, de Core, ¿vale? No sé cuántos de vosotros os dedicáis un poco o estáis más en contacto con el mundo del SEO. Hay una cuenta en Twitter, si no, que se llama SearchLation, de Danny Sullivan, y ahí van poniendo todas las actualizaciones que va teniendo el algoritmo. Entonces, especialmente, como digo, en sitios web grandes, es muy recomendable tener en cuenta las consideraciones que vamos a ver a continuación. Veremos a lo largo de la presentación los tipos de contenido que hay en Internet, algunos conceptos teóricos que yo creo que es importante que entendamos para luego, a la hora de plantear una arquitectura de información en un sitio en WordPress basado en tags y categorías para ordenar nuestros contenidos, ya sea artículos, ya sea páginas, etcétera, etcétera, es importante que las tengamos en cuenta, ¿vale? Y finalmente, veremos cuál es la manera más recomendable o qué cosas concretas podemos hacer en un sitio web en WordPress medianamente grande para intentar que los mismos contenidos que tenemos posicionen mejor, ¿vale? Ha habido casos donde simplemente un sitio web con 10.000 contenidos por optimizar única y exclusivamente la arquitectura de la información por quitar normalmente de tags, que suele ser uno de los errores más comunes. El que tengamos en sitio web de 10.000 contenidos puede haber 3.000 tags, que es una barbaridad ya per se, pero es que a veces me he encontrado otro sitio web donde hay más tags que contenidos, ¿vale? Seguro que vosotros os habéis encontrado alguno similar y esto es pues algo que atenta contra los principios de, o por lo menos contra las generas de Google de los últimos años, que básicamente, de forma muy resumida, pues viene a decir, no me haga gastar electricidad, no me haga rastrear URLs que luego no se van a posicionar. Sin embargo, como veremos más adelante, muchas veces las paginaciones son imprescindibles para que toda la web sea rastreable, con lo cual tenemos que usarla. Entonces, vamos a ver cuál es la forma óptima o lo más óptima posible de usar todas estas paginaciones. En primer lugar, de una forma muy reduccionista o simplista, yo diría que se puede dividir internet o los contenidos o las URLs de todo internet en dos tipos de URLs. En primer lugar, están los listados, es decir, un tag, una categoría, una propia home, que nos lleva, digamos, a un elemento final, a lo que yo llamo contenidos, que ya es llegar a una URL y decir, la consumo, hago scroll, llego al final y esto ya se ha acabado. Sin embargo, en un tag o en una categoría, tú ves esos elementos. Entras a, por ejemplo, el país barra noticias barra Sánchez y ves la noticia de hace 10 minutos, la de hace una hora, la de hace dos, tres, pero es que después, además, puedes pasar a la página dos, página tres y así, pues prácticamente hasta el final de la web. Un artículo, un vídeo, una infografía, fotografía, cualquier cosa. Vamos a seguir con los conceptos teóricos en cuanto al SEO, ¿vale? Nosotros podemos tener un sitio web perfecto, puede estar un robots.txt disallow barra. Si no nos interesa el SEO, puede ser esto genial y nada de lo que vamos a ver tendría sentido porque la presentación está enfocada, como digo, a que los contenidos que hemos publicado en WordPress, sin tocar los contenidos, ni el title, ni enlaces, ni nada relacionado con el SEO, simplemente optimizar la arquitectura de cómo organizamos esos contenidos en tags, categorías y demás, posiciones mejor. En primer lugar, una URL debe ser accesible. Esto quiere decir que web la tiene que encontrar y una URL accesible, de forma, de nuevo, muy simple, se podría decir una URL que tú puedes decir por teléfono y tu interlocutor la teclea en un navegador y accede al contenido. Eso quiere decir que sea accesible. No tiene nada que ver con la accesibilidad, ¿vale? Un sitio web en JavaScript, por ejemplo, tú vas navegando o un sitio en una intranet, es imposible que tú le digas por teléfono a alguien una URL y que acceda. Esa URL no sería accesible. Luego veremos que para que Google encuentre una web, obviamente a Google no se la podemos dar por teléfono. Normalmente, históricamente, se ha basado en encontrar URLs siguiendo enlaces en una página web, pero desde hace 10-15 años también sacaron un protocolo de Sitemap donde tú, con un ficherito de texto, le puedes decir a Google todas las URLs que tiene tu sitio web. Esto nos va a servir para que Google las encuentre, pero, ojo, ojo, porque esto es muy importante, esas URLs no van a posicionar igual de bien que si tienen enlaces en otras partes de nuestro sitio web y, por supuesto, si tienen enlaces externos, ¿vale? En los últimos años, desde la aparición de Chrome, que básicamente Chrome es un invento para ayudar a su propio motor de búsqueda analizando nuestras interacciones cuando navegamos en la web, incluso los propios Android, con un 90 y no sé cuántos por ciento de cuota de mercado en España, hacen exactamente lo mismo. Estamos prácticamente todo el tiempo logados en Chrome y analiza nuestros patrones de comportamiento para intentar, por ejemplo, esto que dicen, no, el contenido tiene que ser de calidad. Una máquina a día de hoy todavía tiene grandes dificultades para analizar la calidad del contenido. Sin embargo, si analiza el comportamiento de usuario, una vez que busca algo en Google, llega a una web y ver qué hace, ver si la lee, ver si se la manda a sus amigos, si la guardan favoritos o si vuelve otra vez a Google, que esto es realmente lo perjudicial, si vuelve otra vez a Google a buscar lo mismo, puede que tu contenido no le haya satisfecho, ¿vale? Es muy raro que si un contenido no satisface, volvamos a buscar lo mismo de nuevo. En segundo lugar, como decía, tiene que ser indexable. Esto quiere decir que un bot tiene que acceder a esa web y tiene que ser capaz de leerla. Y tiene que ser capaz de leerla, voy a reducir todo mucho otra vez, porque no es exactamente así, sin Javascript. Google va ejecutando cada vez más Javascript, pero a día de hoy ejecutar Javascript consume mucha más electricidad que ejecutar una web sin Javascript, con lo cual el 99% de las veces que Google rastrea o intenta indexar una web lo hace sin Javascript, ¿vale? Para que una web sea completamente indexable, yo todavía a día de hoy, en 2023, sigo recomendando que no se use Javascript o que por lo menos no se use para la representación principal y menos todavía para la navegabilidad, ¿vale? Esto es tan sencillo como a un Chrome, entrar a un Chrome, quitar Javascript y acceder a tu web. Si tú más o menos la puedes usar, puedes navegar, sale en los menús, la lees, etcétera, esa web es perfecta para posicionar. No siempre pasa, ¿vale? Incluso no siempre pasa en sitios en WordPress también, que ya es un CMS bastante compatible con el SEO, la accesibilidad, rastreabilidad y disabilidad de hoy en día. Fuera de, o sea, dejando un poco una web en concreto, una web en su conjunto también tiene que ser rastreable. Es decir, deberíamos llegar desde la Home, saltando de enlace en enlace a todas las URLs de la web. Esto, de nuevo, no siempre pasa. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un e-commerce con mil contenidos y tenemos diez categorías y no tenemos paginación abajo, pues a veces salen simplemente los últimos diez, veinte, treinta productos en cada categoría, pero tú no podrías llegar sin usar el buscador a ese producto veintiuno que no es ninguno de los últimos veinte de las diez categorías que tenemos. Con lo cual, ese producto tendría serias dificultades para posicionarse en Google. De nuevo, para ver si un contenido es rastreable, quitamos el javascript de un navegador, accedemos a la Home y vamos intentando pinchar en los contenidos. Entonces, para que una web sea 100% accesible, rastreable e indexable, muchas veces las paginaciones son un elemento imprescindible. Si no, tendríamos que tener quizá demasiados tags, demasiadas categorías. Algunos tags incluso a lo mejor solo tendrían uno o dos contenidos y esto podría suponer problemas de contenido duplicado, que es uno de los conceptos que vamos a ver a continuación. Y estos son, de nuevo, conceptos teóricos para entender un poco la conclusión final a la que me gustaría que llegásemos todos de intentar entender en función de las necesidades de nuestra web, del tipo de web y de varias cosas más, cuál es la mejor solución para nuestro sitio web en concreto. Porque como decía al principio, la solución perfecta no existe. O la solución perfecta quizá sería el no necesitar ni siquiera tags y categorías, pero esto en webs grandes es literalmente imposible. A no ser que hiciésemos un trabajazo tipo Wikipedia de enlazar todo con todo y de invertir una cantidad de horas bestial en relacionar contenidos con enlaces internos. Un contenido huérfano básicamente es aquel contenido de nuestra web, aquella URL que no podemos llegar con el ratón. Normalmente para encontrar en webs grandes contenidos huérfanos se cruza el sitemap con un rastreo. Un rastreo podéis usar programitas, hay uno muy sencillito que se llama, lo solemos usar mucho los consultores SEO, se llama Screaming SEO Frog. Hay otros en la nube tipo Uncrawl, Botify, que son ya un poco más caros, pero para sitios web grandes la verdad es que son muy útiles porque básicamente tú le das al play, rastrea un sitio web entero y te va cruzando las URLs que se encuentran en los enlaces con el sitemap. Entonces básicamente puedes encontrar de forma muy fácil y rápida que en el sitemap tienes 170.000 URLs, pero rastreables a lo mejor tienes 30.000. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor tienes solo 10 paginaciones o porque todos los contenidos no están categorizados o porque tienes no index a partir de la página 2, que es una práctica SEO muy habitual y que yo personalmente no recomiendo. Es una forma rápida de evitar contenido duplicado, el poner no index en la página 2, pero si tienes tiempo para invertir en una correcta arquitectura de información, usa única y exclusivamente las paginaciones mínimas y necesarias para que todos tus contenidos sean rastreables sin necesidad de poner no index. En segundo lugar, las paginaciones se podrían dividir en paginaciones posicionables, es decir, en URLs de la página 1, de un tajo o una categoría que cumple una doble función. Por un lado, nos permite tener esas paginaciones para que podamos llegar en barra, en el caso del país, barra Sánchez o barra Rajoy, noticias, página 27, podamos llegar a la noticia de la investidura de Rajoy en el año 2011, creo que fue, que ya está en una profundidad alta, porque es una noticia vieja, las paginaciones nos van a permitir esto, pero en segundo lugar, el propio tag, la propia paginación o categoría se puede llegar a posicionar en Google por sí misma. Volviendo al ejemplo del país, yo trabajé en Prisa varios años, como comentaba Fernando, y en el año 2012 volcó todo el histórico del periódico desde el año 1976 al año 2002, que es cuando empezaron a digitalizar los contenidos y a publicar en la web, con lo cual pasamos de tener unos 3-4 mil tags a 60 y pico mil y ahora creo que llevan ya más de 100 mil. En esos 6-8 meses siguientes a volcar todo este histórico, el directorio de tags, el caso del país es un caso extremo, pero para que os hagáis una idea de la potencia que pueden tener posicionando simplemente categorías o tags, llegó a suponer más del 30% del tráfico SEO, es decir, el 30% de los aterrizajes desde Google a urls del país.com aterrizaba en el directorio barra tag, que simplemente era un refrito de otros contenidos que eran las noticias organizados en Mariano Rajoy, Partido Popular, Sánchez, Deportes, Fútbol, Messi, Barça, Real Madrid, etcétera, etcétera. A día de hoy todavía el directorio ha cambiado de CMS varias veces, en vez de barra tags ahora es barra noticia, pero a día de hoy sigue siendo el subdirectorio con más visibilidad SEO de todo el periódico. Y por último tendríamos las paginaciones como tal, que esto tampoco es así al 100%, pero básicamente nunca posicionan. Es muy raro que Google envíe tráfico a una página 2, página 3, página 4, normalmente envía a la página 1 de la serie. En cuanto a WordPress, veíamos al principio que Internet se puede dividir entre listados o contenidos, pero en el caso de WordPress tenemos dentro de los listados dos tipos de listados muy diferenciados y que todo el mundo conocéis cómo son las categorías y los tags. No voy a hablar de programación porque en programación, lo sabéis mejor que yo, casi todos los del auditorio tienen grandes diferencias, pero desde un punto de vista SEO un tag y una categoría es lo mismo, es un listado, es un contenedor de otros contenidos que puede tener además paginaciones, con lo cual desde un punto de vista SEO entre un tag y una categoría no hay diferencias. Entonces yo diría que para sitios de menos de mil contenidos optéis por una, normalmente serán categorías, pero que no uséis las dos porque va a aportar una complejidad al sistema de posicionamiento de este sitio web que probablemente no os rende, con lo cual categorías, paginaciones y listo. Si tenéis una clasificación de contenidos que sea muy clara como puede ser por ejemplo en el caso del deporte, pues en el caso de fútbol, baloncesto y luego dices, no, y es que también quiero clasificar contenidos por jugadores, pues Cristiano Ronaldo, Messi, Rafa Nadal, pues a lo mejor ahí sí que podríais tener categorías para cada deporte y luego tags para futbolistas, pero en mi caso insisto, creo que para sitios pequeños con una de las dos es más que suficiente. Entonces, intentando concluir ya, ¿cuántos tags o categorías debería usar en mi sitio web? Depende un poco sobre todo de la cantidad de contenidos que tengamos, vamos a sacar un porcentaje que puede oscilar en torno al 10% como mucho, yo diría que mejor de 5 o 6%, sobre todo para webs que no tengan mucha autoridad porque depende quién seas, os ponía el ejemplo del país, el país se puede permitir el lujo de tener paginaciones hasta el infinito, tiene 100.000 tags, todos paginados y todas las paginaciones indexadas, es decir, tú puedes ir al tag Felipe González, que seguramente tuviera noticias, pues no sé cuál será la primera, el 77 o 78 o 79 y tendrá noticias hasta ayer, con lo cual va a tener una cantidad de paginaciones bestial y todas están indexadas y Google la rastrea, pero es que es elpaís.com. Lo normal es que si Google empieza a rastrear contenido duplicado en tu sitio, llega un momento que te dice, estoy rastreando lo mismo, me voy a rastrear tu competencia y es posible que por eso deje de rastrear contenido útil y no se posicionen contenidos buenos porque tienes contenido duplicado, entonces esto es muy importante, el controlar de alguna manera el porcentaje o el volumen total de paginaciones que tenemos en nuestro sitio web de paginaciones, pero también de categorías y tags, porque no nos olvidemos que una categoría o un tag no deja de ser un pequeño refrito de contenidos que ya están indexados previamente en otros sitios web. La autoridad que tenga tu dominio, como decía, en el caso del país es algo que no es comparable a cualquier otra página web, a no ser que sea otra gran empresa con muchísima autoridad, enlaces externos, etc. La cantidad de contenido nuevo que vayas a generar, es preferible tener menos tags pero que estén alimentados, que Google los visite regularmente, que no tener un tag muerto que hace cuatro años que no se actualiza. A lo mejor ese tag, si no se ha posicionado en Google ya, es preferible eliminarlo e intentar posicionar otros. Las propias búsquedas que tiene ese tag, es decir, ya no solo por rastreabilidad de la web, sino este tag tiene búsquedas y se va a poder posicionar en Google, entonces quizá es un nuevo factor para intentar posicionar ese. La forma en la que presentas la arquitectura de la información, esos tags están visibles en la web, se van a usar, se van a navegar. Si Google ve que la gente pincha en los tags, cuando está leyendo un artículo y ve etiquetado o archivado en, si la gente pincha, si los usuarios pinchan que como decía, con Chrome, con Android lo puede saber todo, ese tag para Google también va a ser más importante y entonces tendría más sentido. Si estamos haciendo solo un tag para la rastreabilidad, quizá ese tag no lo tendríamos que tener. Como decía, máximo un 20% entre la suma de tags categorías o listados y paginaciones. Esto en caso de que tu sitio web tenga una mínima autoridad, sino yo incluso lo bajaría. Tenéis internet lleno de sitios web de todo tipo de prácticas, os he puesto el ejemplo del país, os voy a poner otro ejemplo, no es cliente mío, pero me ha ajustado mucho cómo tiene la arquitectura. Mundo Deportivo tiene las paginaciones de las categorías infinitas, sin embargo, los temas solo tiene tres paginaciones. Tú entras a Mundo Deportivo barra Messi y tienes página 1, página 2, página 3 y la 4 ni siquiera es accesible, pero si intentando hackear, pones el 4 en la barra de navegador, te da un 404. Me parece una solución perfecta, porque es muy raro que en un periódico cronológico, donde normalmente nos interesan noticias de ahora, pues que quieras ir a una noticia de Messi de hace 5 o 6 años. Y finalmente, con esto termino, y perdonad, ya veis que las presentaciones no es lo mismo, pero por lo menos espero que el contenido esté supliendo el diseño. No deberíamos tener dos tags con más del 60% del contenido. Esto, en caso de que sean tags distintos, como puede ser, por ejemplo, Partido Popular y Partido Popular de Madrid. En un periódico esto podría tener sentido, pero es que me encontró también el sitio web donde había siete formas de llamar a una misma entidad, una misma empresa, un mismo personaje. Esto sí que es un error garrafal, porque obviamente es que no hay ninguna diferencia y el 100% de noticias va a ser igual. O un tag para el nombre del sitio web. A no ser que sean para noticias que estás hablando de ti mismo, de tu web, de tu empresa, que hacemos dos años, que ganamos tal premio. Un tag de tu sitio web, pues no tiene sentido. Como decía, un tag que tampoco lo vayamos a mantener en el tiempo, a no ser que queramos tener un dato histórico y mantener el histórico congelado porque somos un periódico o algo similar, pues tampoco tendría sentido. No pasa nada por borrar un tag que tuvo sentido en el pasado y que ahora ya no. Si teníamos unos premios, hemos dejado de hacerlo, si no queremos tener esa URL para poder enviarla en una newsletter, en un correo que se posicione, etcétera, lo eliminamos. Y por último, en cuanto a los tags temporales, un tip, y con esto termino, muy sencillito, es intentar heredar de alguna manera las URLs de listados que vayan a ser recurrentes en el tiempo. Un evento con un año, unos premios con la edición 11, la edición 12, las World Camps de 2023. Si nosotros heredamos y no ponemos elementos caducos en la URL, en la siguiente edición del evento vamos a poder empezar, en lugar desde cero, heredando los me gustas, los likes, enlaces en otras webs, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos vamos a posicionar mucho mejor si simplemente cambiamos el título que si hacemos un tag o un listado, como puede ser, Eurocopa, ponía el ejemplo, Eurocopa 2020, Eurocopa 2024, etcétera. ¿Vale? Con esto termino. Muchísimas gracias. Creo que ha sido cuadrado el tiempo. Gracias, gracias. Hola, hola. Un aplauso. Muchas gracias, Javier. Otras muy buenas prácticas. Recordaros que se está grabando todo en WordPress TV. Os vais a poder descargar las presentaciones, las vais a poder ver. que estas charlas son muy buenas prácticas para posicionar y, bueno, para que vuestra web, etcétera. ¿Vale? Una pregunta y vamos a Chocochurros. Por allí. ¿Dónde era? Ah, vale. Ok. ¿Aquí era? Sí. Hola, Javier. Muchas gracias por tu ponencia. Quería preguntarte si tiene algún beneficio o sentido incluso poner tags a los productos de WooCommerce si luego no se muestran en el frontend. Desde un punto de vista back, no tengo ni idea. Siempre me han hecho todo. O sea, te soy sincero. Desde un punto de vista front y SEO, ninguno. Si algo no lo va a ver Google, no existe. Entonces, literalmente ninguno. A lo mejor, no sé si tiene algún impacto en el buscador interno de la web. Quizá, claro, esas etiquetas se están indexando en un listado, pero visualmente no se está enlazando. O sea, el usuario no va a hacer clic en esas etiquetas para buscar el resto de productos relacionados. Pues yo personalmente no lo haría. Impacto puede tener porque Google sí que es cierto que a través del sitemap, o sea, si esos tags existen y son indexables, si tú accedes y Google lo podría indexar, puede llegar a indexarse, pero muy difícilmente se va a posicionar si no pones enlaces. Y si no pones enlaces, visibles. Un enlace oculto por CSS, aunque esté en el HTML y Google lo pueda seguir, no es lo mismo que lo encuentre que que le otorgue peso para posicionar. Son dos cosas totalmente distintas. Por eso, o lo pones visible y los usuarios pinchan y navegan y Google empieza a confiar en esas URL y a lo mejor se llega a posicionar el tag o yo no lo haría. Luego también, depende del tag, si es un tag que es un tamaño, un color y solo pone en el título eso, nadie va a buscar rojo o 100 mililitros. Ahora, si tu tienda tienes 500 camisetas y vas a etiquetar todas las de talla S, a lo mejor posicionas por camisetas talla S. Si tiene sentido desde un punto de vista de ese tag se podría posicionar en Google y podría solucionar alguna intención de búsqueda, entonces lo indexaría y lo pondría visible. Si es un tag de uso interno, como pues eso, rojo, pero rojo todo. Toda mi web de productos rojos lo voy a poner ahí. No lo indexaría porque nunca se va a posicionar. De acuerdo, muchas gracias. Hola Javier, ¿qué tal? Mira, mi pregunta es, en el caso de elegir categorías frente a tags para posicionar una web pequeña o mediana y necesitar un segundo nivel de navegación, o de categorización, ¿sería más recomendable utilizar subcategorías que cuelguen de una categoría o de las categorías principales o tags? O sea, ¿esto enriquece de alguna manera la categoría principal o funciona simplemente con un listado independiente y no afecta? Por SEO da igual, porque otro de los errores comunes históricos además es pensar que la arquitectura de la información va en función de los directorios y esto no tiene absolutamente nada que ver. La arquitectura de la información, por lo menos en SEO, va en función de los enlaces internos que recibe. Entonces, tú un tag puedes recibir enlaces de tal categoría y que Google la asocie a esa categoría. Entonces, te diría que desde un punto de vista SEO no tiene ninguna diferencia y que lo uses lo que más fácil te vaya a ser a ti para desarrollar la web o para pintar lo que tú quieras pintar en función de lo que hace una categoría, una subcategoría o un tag en WordPress. Pero desde un punto de vista de SEO, insisto, es que no tiene ninguna implicación una u otra. Bueno, muchas gracias, muchas gracias Javier. Aquí Tomás. Un aplauso.